buenos días cuadrilla que tal estáis bueno pues aquí estamos primera parte del vídeo puntada este de ir a dorleta tanto con la orca como con la zeus vale el otro día el miércoles ya lleve la zeus a fernando a ciclos al mozara para que la opere y en teoría hoy viernes tiene que estar para mañana por la mañana ir a hacer torleta con con la zeus así que venga dentro vídeo buenos días cuadrilla bueno pues ya estamos aquí vamos a ver qué nos cuenta fernando cuanta bici va a echar aquí aquí en medio el pasillo jesús por lo que veo que hace todo el mundo se meten aquí hasta el taller que tengo trabajo a reventar y me vienes en serio y me vienes ahora con tu bicicleta que hace 30 años que no la pones en marcha y ahora me metes prisa yo tenía cita el día 26 y hoy es 26 pero sí sí que es curioso esto verdad lo del cartel bueno fernando qué le vas a ver pues vamos a ponerla a ver está en muy buenas condiciones la tratadas oye está la bicicleta impoluta pero sí que es verdad que la lo encableado todas las fundas todos los cables esto está medio oxidado pues aquí hay que renovar cada cierto tiempo y y la dirección y engrase de la dirección y el tema de frenos que se quedaba pinzado el trasero es esto es super largo esto hace hace que aquí claro que no vayan los frenos entonces recortar y lo pondremos ya de color negro porque este color así plata pues ha pasado un poco ok un poco la historia el tema de de funda de amarillar bueno que intentaré recuperarlo y si no sin miedo y si no se pone otra ya está y si tuvieras ya alguna cinta de estas retro de estas de colorines pero fuera y amarilla sería un puntazo perfecto bueno pues 8 y 5 de la mañana 24 grados hoy le va a pegar también le va a pegar hoy bueno pues llegando a maría y hoy a disfrutar las maneras hoy vamos a disfrutar porque voy con la horca a ver la posición es cojonuda pero mañana bueno orbea orca m20 pues que va a contar es una gran fondo es muy cómoda es muy cómoda y muy rápida la posición la posición te permite ir muy descansado bueno si quieres ir también estrujando te puedes hacer luego él sí que os va a contar cuando cuando la compré lo primero que hice fue cambiar el sillín venía con un difícil y olvídate desde que probé el dimensión y en esta llevo el dimensión el modelo ndr con lo cual cojonudo macho cojonudo poco os puedo contar de esta bici ocho con tres kilos y poco más mañana mañana habrá que explicar las sensaciones encima del llego mañana y que viva el menta e viva el verde menta macho qué bonito es me tiene loco este color siempre cuidando al ciclista cuando empecé yo con la bici de carretera llevaba me acuerdo que llevamos cubierta de 23 y luego ya se cambió a 25 y ya decía yo hostia se nota se nota un poquito la seguridad fíjate y ahora ya 28 flipa eh pues ya verás mañana con una de 19 a ver cómo vamos jodo empieza a apretar ya el calor eh jodo a las 9 de la mañana subiendo jaulín bueno pues en jaulín ya 27 con 83 kilómetros 20 de media he estado subiendo a una cadencia de 60 65 497 de altitud 1 hora 22 bueno pues eso seguimos el siguiente el siguiente control en dorleta bueno pues a llenar bidones tú que hace calor ufff ya 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Bueno, primer repecho ya Solucionado Y por otro lado Ya hemos empezado el verano Me queda una semana De trabajo Para enganchar ya las vacaciones Y muy orgulloso de mi chico Que primero de la ESO Lo ha petado Notazas guapas Así que Buen verano se le espera Para disfrutar Y ya segundo de la ESO Madre mía Ellos para arriba Y nosotros ya Ojo Bueno pues empezando a subir Torleta con 32,72 19,5 de media Una cadencia de 71 Y oye Ni tan mal Venga, para arriba Primer tramo un 6 por 100 7 7 por 100 que irá a más Tramo del 8 Y bueno, un poquito más Y ya habrámos llegado Tres últimas curvas Y a besar a la Virgen Bueno, último repechín Y ya hemos llegado Al alto de La Virgen de la Dorleta Patrona de los ciclistas Bueno, pues segundo recuento 35 Serán 35,5 cuando seguimos 74 de cadencia 529 metros De ascenso total Y salvo una parada que he hecho 1,54 Total que en tiempo Llevaremos una hora y media Por ahí Así que bueno Pues ni tan mal Es muy bien las piernas Muy bien Bastar haber estado Toda la semana de trabajo Sin tocar la bici Ni tan mal Olé, bonita Espera, qué bonita es Olé Pam Bueno, lo hemos ganado Yo creo que sí Bueno, y la seguridad Que dan los ejes pasantes En las ruedas Nada que alegar Todo lo que sea La evolución y la seguridad Cojonudo El cambio mañana Con el eje de 9 Pasante de siempre El eje de 9 Será otra historia Pero en las bajadas Da una seguridad Esto del copón Y si a eso le sumamos La cubierta de 28 Pues ni te cuento No ¡Adiós! Chase! Bueno, pues ya lo tenemos Han sido 67,46 kilómetros 630 Desnivel 3 horas, velocidad media de 21,8 Vamos a ver Análisis Gizmo cardíaco máximo 174, el permedio De 146 21,8 Velocidad media, máxima de 52 Y en movimiento 3 horas, 0,5 Desnivel 630 metros Cadencia media de 76 Y máxima de 122 Bueno, pues Ha estado guay Así que mañana a ver qué tal se nos da Con la Zeus Mortirolo Madre mía, miedo me da Bueno Hasta mañana